Toda la vida, desde aquí muera Puedo ayudarte, a que me quieras A que me quieras, un poco más Yo me estaría, y toda la vida, siempre contigo No creas mi vida, que me giras, lo que te digo Yo me estaría, y toda la vida, siempre contigo Es que mi vida, estoy de ti, enamorado De que me gustas, y es verdad De que te quiero, y es verdad Si me quieres, acepta Lo necesitas, de ti Tan solo besame y sabrás Yo como un loco, estoy de ti El amor Dice Yo viendo esta, a través de la lluvia Puerto Cubareño, estamos con lo mejor Un amor termina Mis lágrimas son movidas La lluvia nos confunde Y aunque yo estoy llorando Por mí, no te preocupes Yo viendo esta, si es que veo Mis lágrimas La lluvia te dice La lluvia te diga La lluvia te diga ¿A dónde vas a llegar? Aunque yo se Que nunca más Tu volverás Que esperaré, que esperaré, aunque no vuelva a amar Antes de que nunca más, tú volverás Que esperaré, que esperaré, aunque no vuelva a amar